Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer otro ejercicio con isótopos. En el vídeo anterior introducíamos esta fórmula en la que decíamos que la masa atómica de un elemento, la que nos aparece en la tabla periódica para ese elemento, se puede calcular teniendo en cuenta la abundancia relativa de sus distintos isótopos. Por ejemplo, si nosotros para un elemento determinado tenemos dos isótopos, un isótopo A y un isótopo B, pues podemos calcular la masa atómica de ese elemento como la media ponderada de las masas de los distintos isótopos que lo componen. Es decir, que lo que haríamos sería multiplicar la masa del isótopo A por la abundancia de ese isótopo y luego sumamos la masa del isótopo B por la abundancia de ese isótopo. Dividimos todo entre 100 y eso nos da la masa atómica del elemento. Bueno, pues esta es la fórmula que vamos a usar para resolver este ejercicio. El enunciado dice así, el elemento boro de masa atómica 10,811 está formado por dos isótopos, boro 10 y boro 11. Acordaos que los isótopos se distinguen, son átomos de un mismo elemento, por lo tanto tienen el mismo número de protones y se distinguen porque tienen distinto número de neutrones. Por lo tanto van a tener distinto número básico. Cuyas respectivas masas isotópicas son, esta es la masa isotópica del boro 10 y esta es la masa isotópica del boro 11. Y nos pide calcular la abundancia natural de esos isótopos. Como decimos, la fórmula que vamos a aplicar es esta de aquí y veréis cómo lo hacemos. Nos vamos al ejercicio, lo leemos con calma y vemos qué datos son los que nos da. El elemento boro, masa atómica, esta de aquí. Bueno, pues esta masa atómica es la que colocaríamos aquí. ¿De acuerdo? Os la he marcado en verde. Nos dan también las masas de los dos isótopos. Tenemos dos isótopos y tenemos la masa de cada uno de ellos. Estas masas se pueden calcular con una técnica que se llama espectrometría de masa. Bueno, pues serían esta de aquí y esta de aquí. Y lo que nos pide que calculemos el ejercicio es la abundancia natural de esos isótopos. Es decir, nos pide que calculemos el tanto por ciento de A y el tanto por ciento de B. Lo que pasa es que nosotros no le vamos a llamar así. Nosotros para resolver este ejercicio, a la abundancia del isótopo boro 10 le vamos a llamar X. Y a la abundancia del isótopo boro 11 le vamos a llamar 100 menos X. ¿Por qué 100 menos X? Porque como solamente hay dos isótopos, la suma de ambos isótopos tiene que ser 100. Por tanto, si el boro 10 tiene una abundancia de X, el otro va a ser 100 menos X. Y lo que hacemos ahora es sustituir en la fórmula. ¿Vale? Decíamos que la masa atómica del elemento, que es esta de aquí, la ponemos aquí. Las masas de los dos isótopos que os las he puesto en rojo son esta de aquí y esta de aquí. ¿Vale? La abundancia del boro 10 le hemos llamado X y a la abundancia del boro 11 le hemos llamado 100 menos X. Y el 100, pues es 100. ¿Vale? Lo único que hemos hecho ha sido sustituir datos en la fórmula. Nos va a quedar una ecuación y al despejar X lo que vamos a calcular es la abundancia del boro 10. Bueno, entiendo que llegados a este punto os sabéis manejar bien con las ecuaciones. ¿Vale? Lo que pasa multiplicando y nos queda en el otro miembro esto y simplemente esto se queda como está. Multiplicamos el 11,0093 primero por 100 y luego por menos X. ¿Vale? Y nos queda esto. En este paso de aquí lo único que he hecho ha sido reordenar. ¿Vale? Aplicamos las propiedades de la igualdad y lo que está sumando pasa restando. Lo que está restando pasa sumando. Agrupamos términos y nos queda esto de aquí. Despejando X vamos a obtener un valor de 19,90. Esto es un porcentaje. 19,90%. Y esto habíamos dicho que es la abundancia del isótopo 10 del boro. Por lo tanto, nos iríamos ahora a esta expresión de aquí y para calcular la abundancia del otro isótopo, del isótopo de boro 11, lo que hacemos es, si hay menos X. Como X es 19,90, la abundancia del isótopo de boro 11 es 80,1%. ¿Vale? Y con esto tendríamos ya resuelto el ejercicio. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad y hasta la próxima.